Voy a perforar tu rebeldía y a desquebrajar tu antipatía No voy a dejarte en paz Es una tarea difícil, para mí no es imposible Yo por ti voy a luchar No tengo dinero, no, pero tengo un corazón Millonario de bondad y en amor sentimental No sé cuánto tardaré en poderte conquistar Solo sé que yo seré finalmente tu galán Tu indiferencia y arrogancia me fascinan Tan vanidosa y sin embargo tan divina Tu indiferencia y arrogancia me fascinan Tan vanidosa y sin embargo tan divina Para mi amigo Ayu Rodríguez Y nos vemos en la Feria de Cali Porque vamos a gozar Desde que te vi pienso distinto Hay dentro de mí un mundo bonito Y te lo quiero enseñar Pero tú siempre me ignoras Por eso a partir de ahora Yo por ti voy a luchar No tengo dinero, no, pero tengo un corazón Millonario de bondad y en amor sentimental No sé cuánto tardaré en poderte conquistar Solo sé que yo seré finalmente tu galán Tu indiferencia y arrogancia me fascinan Tan vanidosa y sin embargo tan divina Tu indiferencia y arrogancia me fascinan Tan vanidosa y sin embargo tan divina Tu indiferencia y arrogancia me fascinan Tan vanidosa y sin embargo tan divina Tu indiferencia y arrogancia me fascinan Tan vanidosa y sin embargo tan divina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!